Música Dicen que mi pueblo es feo porque no tiene balcones Pero tiene unas chavalas que roban los corazones Trae, trae, trae la hierba buena Trae, trae, trae la que se va Trae, trae, trae la surianina Trae, trae, trae la suriana Al amar se crían peces y en la orilla caracoles Y en la boca de los hombres las mentiras a montones Trae, trae, trae cada hierba buena Trae, trae, trae la que se va Trae, trae, trae la surianina Trae, trae, trae la surianina Y ahí arriba en aquel alto se vendía no sé qué Al precio de ese cuarto yo lo quiera no lo sé Trae, trae, trae de la hierba buena Trae, trae, trae la que se va Trae, trae, trae la surianina Trae, trae, trae la suriana Trae, 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 trae la surianina Trae, 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 trae la surianina Y no te acuerdas picarona Y ahí arriba en aquel alto Tú mirabas las estrellas y yo las flores del campo Trae, 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 trae la hierba buena Trae, trae, trae la que se va Trae, trae, trae la surianina Dice el señor cura que no quiere que tú y yo nos casemos El que siga con la causa nosotros sentenciaremos Trae, 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 trae la hierba buena Trae, trae, trae la que se va Trae, 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 trae la suriana Y ahí arriba la despedida la que dan los ramileros Y van desmojes que saquen ya los mozos de solteros Trae, 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 trae la hierba buena Trae, trae, trae la que se va Trae, trae, trae la surianina Trae, trae, trae la suriana Trae, 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 trae la suriana Trae, 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 trae la suriana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!